Resulta que me paso el día gritando. Estoy enfadada todo el tiempo. Sé que no tengo que gritar, pero es que me sale el grito. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bien, vamos a pensar qué tres cosas sencillitas puedo hacer. Primero, necesito el cerebro de la tortuguita. Y este cerebro de la tortuguita es el que regula las funciones ejecutivas. La lógica, el pensamiento matemático, la planificación, el enfoque en soluciones... Para eso voy a recurrir a varias estrategias. Por un lado, primero voy a anticipar, voy a crear una rueda de opciones. Si yo tengo una rueda de opciones con posibles soluciones ante un problema, podré, aunque esté destapada, acudir a esa rueda de opciones y esa parte que tendría que hacer mi cerebro, tenerla de manera externa y que me dé esa solución que en ese momento no me viene. Dos, puedo hacer deporte, puedo cuidarme, puedo salir a dar un paseo, hacer movimientos amplios. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando nos movemos y hacemos movimientos que implican un cambio y una dinámica y una activación, esta etapa vuelve a bajar. Si mi hijo está especialmente nervioso o noto que va a entrar en el cerebro del cocodrilo, me puede venir muy bien decir, chicos, vamos a bailar y ponernos en marcha para que haya movimiento. Y tres, otra de las recomendaciones que te doy y que te puede ayudar es pensar en cosas que hagan que tu cerebro se vuelva más matemático. ¿Cómo? Haciendo operaciones matemáticas. Dile a tu hijo cuando le veas nervioso, cariño, ¿mañana qué día es? Y cuando te diga, es martes, mamá. ¿Y qué día venía antes del martes? Que no me acuerdo. Y te dirá, mamá, es lunes. ¿Qué estarás consiguiendo con esto? Que esa etapa baje, que tu hijo tenga que recurrir a las funciones ejecutivas y poderle sacar de ese cerebro del monito o del cocodrilo. Lo ideal es recordar que lo que tú estás viendo es la punta de un iceberg y que el comportamiento de tu hijo no determina lo que es él. Y que hay mucho debajo de ese iceberg que es importante que conozcas y que es una creencia errónea que le ha llevado a actuar de esa manera. Por eso tú, como padre, tienes que ser un detective en la conducta y comportamiento de tus hijos.